El niño tiene 11 meses. Él tiene síndrome de Down. ¿Usted de dónde es y qué tan difícil le resulta venir al hospital a sus consultas? Pues yo vivo en el Comalcal, Cogido Santo Domingo, y pues a veces sí se hace porque... al menos él a veces se enferma y tengo que salir a como sea para traerlo. ¿Usted, señora, qué tipo de apoyo pediría a la población, grupo presente? ¿Quiere ser el espacio en el que usted pueda manifestar alguna necesidad que tenga? Y bueno, ojalá eso le pueda ayudar. Pues como el transporte para poder venir. ¿Cuánto se gasta usted en una visita al hospital? 250. ¿Su esposo a qué se dedica? Él es Pión de Albañil, Abel Ramírez Arias. Sí. ¿Resulta entonces sí muy difícil para la familia el poder traer a su hijo a las consultas? Sí, no me la verdad, sí. ¿A él le han practicado alguna cirugía? Pues hasta ahorita, ahora en enero que le den cita porque igual tiene un soplo en su corazón. Sí. ¿Ya le dijeron si va a tener algún costo esa operación? Hasta ahorita no. Ahora en enero lo van a empezar a checar lo del soplo. Sí. Entonces eso también sería otra necesidad que ustedes tendrían, ¿no? Por el cubrir medicamentos y también el traslado para acá. Sí, la verdad, sí. ¿Tiene usted otros hijos? ¿Es el único? Mi niña de cuatro años, nada más. Sí. Entonces usted a través de ese medio pide que le apoyen con el transporte y pues cuando se acerque a la cirugía. Sí, nada más, sí. ¿Cada cuánto viene más o menos al hospital? Pues ahora me tocó dos veces en este mes y dos veces en este mes que viene, ahora en diciembre. Sí. ¿De los demás de salud le está bien? Sí, gracias a Dios, sí. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.